Medellín, todos por la vida. Estamos haciendo entrega del puente de la transversal inferior con la 10. Esta es una obra que hace parte del proyecto del Fonval, que son 23 obras en total. Aquí estamos construyendo este intercambio vial. Un mes antes estamos haciendo ya entrega de lo que es la columna vertebral de esta obra y de este intercambio vial, que es precisamente el puente sobre la 10 en la transversal inferior. Esta es una obra muy importante. La obra en su conjunto tiene un valor del orden de 8.620 millones de pesos. Era un plazo de 12 meses. Todavía tiene hasta el 26 de marzo para que se entregue el conjunto y el resto de las obras. Pero hoy, en forma anticipada, estamos entregando el puente que mejora sensiblemente la movilidad sobre este sector del poblado. Hemos contado con más de 100 personas trabajando aquí todos los días. Y, por supuesto, seguiremos en el esfuerzo de culminar las obras precisamente para poderles entregar en su conjunto. Vamos a hacer una tarea de entregar lo que son andenes, las vías pavimentadas, los espacios públicos, y todo lo que es el conjunto de las obras restantes, para que podamos, en un plazo, lo más próximo posible, entregadas ya totalmente, culminadas a la comunidad de Medellín. Medellín. Todos por la vida.